Jerry King Money, tu artista favorito, llégale al sistema Hay muchos que te quieren comparar y no me pueden llegar Hay muchos que no me pueden llegar Hay muchos que te quieren comparar y no me pueden llegar Hay muchos que creen que no me pueden llegar Hay muchos que creen que me quieren llegar Pero yo no le paro, yo no le paro Ando, ando con Dios, sigo hasta adelante Dime quién fue, quién se pegó Jerry King Money, soltando las sustancias prohibidas Lo que no quieren escuchar Y aquí en Barcelona me tienen que respetar Y yo tengo mi rango, ya tú sabes que es lo cual No le paro na' y no le paro na' Y no le paro, y no le paro na' Hay muchos que te quieren comparar Pero no le paro a na' Pero no le paro a na' Pero no le paro a na' Hay muchos que te quieren comparar Y no me pueden llegar Hay muchos que no me pueden llegar No me pueden llegar No, 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 no Hay muchos que te quieren comparar Y no me pueden llegar Hay mucho que, 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 que no me puedo llegar Hay mucho que, 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 que me quieren llegar Pero yo no le paro, yo no le paro Y demostrando lo que valgo por eso estoy montando A la hora y la verdad nunca me demuestran na' Llegan cabeceando que acá le meten mano Y que lo que hay, you know, un modo poquita despierte Como yo cojo la rima, viste como yo la cojo Encima de la intimidad te estoy matando Hay muchos palomitos que se quieren guillar Dicen que son raperos pero son del vocero Hay muchos que se quieren comparar Y no me puedo llegar Hay mucho que, 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 que no me puedo llegar Hay mucho que, 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 que Cielo Music El Washington con la guanchita Y el Ricky Money Gente del Sur